Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más en el canal. Lo prometido es deuda y hoy estoy de regreso con la segunda parte de cómo decorar con espejos y cuáles son los espejos que no pasan de moda. Como ya les mencioné en la primera parte, los espejos son un elemento que no debe faltar en la decoración de interiores y han sido pieza necesaria desde siempre. Atrévete a incorporar varios en tu decoración o a mezclarlos con otros elementos para que destaquen. Ahora comenzamos con el vídeo y acompáñame hasta el final. Espejo en la chimenea. Un clásico, ¿verdad? Pero luce increíble, fabuloso y llama la atención con su presencia, además de ser funcional al proyectar luminosidad. El tamaño y estilo va a depender de la estructura de tu chimenea y gusto personal. Otro aspecto importante es que al colocar un espejo en la chimenea, éste le dará protagonismo a todos los objetos, colores y texturas que se reflejen en él, convirtiéndose en un punto focal. Bello, ¿verdad? Espejos y cuadros mezclados. ¿Te gusta la informalidad y esos espacios muy únicos? Una manera original y personal de decorar con espejos se logra mezclándolos con cuadros decorativos en la pared. Puedes agregar los motivos mediante los lienzos o pinturas que expongas y contrarrestar con espejos con marcos discretos y delicados. Pero si lo tuyo es una pared que destaque, pues anímate con una combinación muy llamativa. Espejos con marco dorado. Si buscas desviar la atención a un punto en concreto en alguna de las estancias de tu hogar, coloca un mueble de madera o pintado en un color interesante y sobre él un espejo con marco dorado, ya sea redondo, rectangular u ovalado. Colócalo de tal manera que destaque y refleje un cuadro o pintura que puedas ver desde cualquier ángulo de la estancia. Si no puedes situarlo así, no te preocupes. El diseño y el tono de su marco hará que ese espejo brille por sí mismo. Espejo con marco de fibra natural. Un espejo hecho con ratán es decorativo por sí solo. Lucen espectacularmente bien en varios estilos decorativos, añadiendo calidez ya sea que lo coloques solo o acompañado. Te quedaría perfecto en forma de composición en el recibidor, sobre una cómoda o en cualquier pared de la casa que busques destacar. Los espejos con marco de fibra vegetal añaden un toque único a cualquier pared o espacio. Solos o combinados crean espacios irrepetibles. Espejo de diseño. Los diseños icónicos son estupendos en cualquier interior. Son piezas exclusivas y con un valor único. Lucen elegantes y brindan carácter a cualquier estancia. Si consigues un espejo de diseño, colócalo en el mejor espacio de tu casa y realza su belleza, combinando con las mejores piezas y marcando un espacio único y ecléctico que hable de ti, creando un rincón sofisticado que roben miradas. Un espejo afrancesado. Aportando un toque clásico, elegante y femenino, los espejos con marco tallado y en diferentes lacados, ya sean en dorado, blanco, etc., añaden elegancia y glamour al diseño de un interior afrancesado y moderno. Colócalos en la chimenea, sobre la cabecera de una cama, sobre el mueble o apoyado en la pared o sobre el suelo si cuentas con uno XL. Un espejo de este estilo va bien en estilos como el cottage, french country, parisino y chavichic. Espejo con marco de madera. Observa bien todas estas imágenes y al final dime si no son hermosos. Los espejos redondos, cuadrados, rectangulares y ovalados con un lindo marco de madera son muy decorativos y llamativos. Si los colocas bien combinados, se convierten en la pieza perfecta para un look sofisticado. Los de madera clara consiguen mantener el equilibrio y la armonía con el resto de los elementos en la decoración de cualquier espacio. Perfectos en ambientes rústicos, nórdicos, industriales y otros. Como ya les mencioné, si el marco es en un tono claro de madera va muy bien combinado con otras tonalidades de este mismo material. Hasta aquí finalizo otro vídeo más y les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Díganme qué les ha parecido esta segunda parte. Un vídeo mucho más corto, ¿verdad? Pero espero también sea útil. Me despido de ustedes y les envío un fuerte abrazo. Antes les comento que tengo un nuevo canal con contenido un poco diferente y personal por si alguno de ustedes les interesa. Los espero por allá. El enlace les estará apareciendo al final de este vídeo. Muchas gracias una vez más y los espero en un próximo vídeo.